A estas personas les dieron el regalo de sus sueños, todo gracias al trend medias de abejitas, te lo explicamos. Estas personas esperaron años para recibir el regalo que siempre quisieron, como esta abuelita a la que le llevaron serenata por primera vez en su vida. O esta señora a la que le obsequiaron su primera muñeca. En TikTok están compartiendo las reacciones más tiernas de este trend, desde los que no pueden aguantar las lágrimas por ver el regalo de sus sueños, los que no creen lo que está pasando, hasta los que gritan y brincan de la emoción. Este trend se llama Medias de abejita, gracias a la película Yo antes de ti, de Emilia Clarke y Sam Cafflin. En ella la protagonista le menciona a su interés romántico lo mucho que amaba sus medias de abejita cuando era niña, días después en el cumpleaños de ella. Él llega con una sorpresa difícil de superar, las medias de abejita. En este sentido, que te regalen un momento medias de abejita, quiere decir que te obsequian aquello que siempre quisiste. Además, significa que la persona que te da ese detalle te conoce tan bien y pone tanta atención a lo que te importa, que te sorprende para que tengas un momento insuperable. Es así como en TikTok están adaptando este momento del cine a la vida real, y las personas están cumpliendo los sueños de sus seres queridos, como este señor cuyo hijo le regaló un videojuego. Esta chica a la que le regalaron la guitarra que siempre había querido. O este viejito al que antes de morir le cumplieron su sueño de conocer a los bomberos. Los internautas se están conmoviendo con este tipo de videos en TikTok y están comentando cuál sería su regalo soñado. Aquel que definitivamente se convertiría en su momento medias de abejita. ¿Y tú? ¿Habías visto antes este tren de TikTok? ¿Cuál sería tu momento medias de abejita? ¿Qué regalo te gustaría recibir? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de abejita para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. ¡Y son el mejor par de medias del mundo! ¡Me las voy a probar! No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.